bienvenidos a los resultados de la lotería del viernes 16 de abril del 2021 damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 3 1 6 9 serie 1 2 3 continuamos con el premio mayor y el número ganador es 2 9 8 5 serie 1 1 4 quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados los 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 Gracias por ver el video.